Hola gente, yo soy Gonzalo Saluda y venimos con un nuevo video Bueno, hoy vamos a hablar de un caso en particular Para todos los que quieren saber, que no quieren leer los twitter y todo De Manuel Bartual Se hizo muy viral hace un ratito solamente En las redes sociales, en twitter más que nada Voy a contar la historia, lo voy a resumir porque es muy larga La voy a resumir en corto Y si quieren ver, quédense a mirar Bueno, primero que el chabón empezó a contar todo lo que le pasaba Ya van a saber lo que le pasaba en twitter Ahora ustedes van a estar viendo una captura de pantalla de la computadora Que el chabón sube la foto y dice Ando de vacaciones desde hace un par de días En un hotel cerca de la playa Iba todo bien hasta que empiezan a suceder cosas raras Vamos a ver que son esas cosas raras, Manuel Bartual Bueno, el chabón está de vacaciones y dice que entra a la habitación Yo lo estoy resumiendo porque si no, papi, esto, dos horas Yo no voy a estar acá dos horas contándote todo Porque ya sé que vos te querés ir y querés saber qué pasa Porque sos chusma, como yo y como todos Bueno, el chabón estaba de vacaciones, pum, pan, solo, supuestamente Solo, supuestamente, vamos a ver por qué, supuestamente En la playa De repente dice que entra a su habitación Obviamente porque te dan una tarjetita en el hotel Entra a su habitación y dice que hay un hombre Un hombre que le habla todo así Y él dice que qué te pasa, pues, qué te pasa, tío Porque es español Pues, qué te pasa, tío Qué te pasa que te vas flipando con la concha de tu madre Y el chabón dice que... Todo así Y dice que el chabón se va, se corre a la recepción Y le dice que hay un hombre en la habitación, no sé qué Y los de la recepción le dicen No, querido, no hay nadie porque nadie tiene tu llave Y dice, el chabón ese está atrás tuyo Y dice que cuando se da vuelta Estaba el chabón alto Porque él lo describe como un hombre alto Y estaba completamente diferente Y dice que le habla como un robot Y le dice Disculpame, pero estaba... Bueno, le habla como un robot Y le pide disculpas A lo que Manuel le dice que le acepta las disculpas Que todo ya está Que ya pasó Que no sé qué Y bueno, sigue la historia Después dice que él vuelva a su habitación Y que encuentra un lápiz Color negro usado Que lo están viendo en la fotografía Bueno, y dice que no sé Que flashea Que vio un lápiz Y bueno, dice que... Después el chabón lo que encontró el lápiz Se va a la playa Cuando está la playa en el muelle Dice que ve al hombre alto Con otro hombre gordo al lado Y pone, estos... Son estos dos Y ahí están viendo la foto de la captura Que lo estaban observando Que lo estaban ahí Pum, pum Lo observan El chabón Manuel Se queda con la intriga Dice ¿Qué pasó, huevón? ¿Qué... No, huevón no ¿Qué pasó, carajito? No, carajito tampoco ¿Qué pasó, pollo? No, polla tampoco Bueno, no sé ¿Qué pasó, pendejo de mierda? Y dice que lo persigue al gordo Porque dice ¿Qué pasa? Que me perseguís Que me perseguís ¿Qué pasa? Ah, no Que supuestamente él lo persigue Hasta que llegan a un supermercado Una tienda, todo Un supermercado Dice que... Y el chabón Dice que le saco una foto ¿No? Le saco una foto Y dice ¡Oh! Tío Estoy flipando Este tío es idéntico a mí Pues no lo puedo creer A los que me conocéis en persona Es cosa mía O vosotros también se me parece Y ahí está la foto Que la están viendo Y pone Cuelvo una foto mía Para que podáis comparar Y está la foto del chabón ahí Una rojera Me encanta Y el otro gordito ahí Todo desenfocado Pero sí se parecen ¿Pero por qué se parecen? Bueno, después vuelve a la casa Re loquito Dice ¿Qué pasa? Estoy... Supuestamente la hipótesis de él Era como que estaban En un mundo paralelo Y como que había dos Manuel O sea, dos personas Igual a él Y bueno Llega al hotel Ay chicos Se me pone la piel de gallina Como si fuera Que es verdad Llega al hotel Y encuentra En el papel higiénico Encuentra Que estaba escrito El papel higiénico Me están viendo la fotografía Por el lápiz negro Y dice Supuestamente Uniendo Todo lo que Él Supone Porque él Supone Une todo Y para él Dice esto Estás en peligro Lo mío ya no tiene solución Pero tú todavía Puedes salvarte Ve a la otra habitación ¿Cuál habitación? No sé Y quédate en ella No es broma Y yo en este momento Estaba Mamá Mamá le contó a mi mamá Me decía Ay callate Gonzalo Pelotudo Cerralorto Pareces pelotudo Creyéndole a esa gente Y yo discutiendo Es verdad mamá Es verdad Y después el chabón Dice que Bueno Recorre toda la El Onde estaba de vacaciones Dice que encuentra Un hotel Igual a donde él estaba Porque dice que Que como que él pensaba Que había dos Dos Como dos mundos Paralelos Paralelos Dos mundos Paralelos Que puede ser verdad La vida real Pero si inventas No te creo Bueno Después dice que Él le agarra miedo No sé qué Y se va a la casa Esto lo resumí todo así Porque hay un montón de cosas Que como que sobran Esos como que son detalles Se va a la casa Y ahí dice que Entra Bueno Llega No sé qué A su departamento Y está El portero Le dice que le da Un paquete para Manuel Y dice Manuel otra vez de vuelta Como si fuera que ya la había visto Le dice No sé Yo recién llegué de vacaciones Le dice Ay estás loco Le dice Al llegar a mi edificio El portero me ha saludado Y me ha pedido Que me acerque a su garita Pues Si quedas vuelto pronto Me ha dicho Le he contestado Que bueno Que no tanto Que llevo una semana afuera Ahí me miró raro Me ha dicho Me ha dicho que no Que acabo de pasar por allí Que le he pedido Si podía guardarme una cosa Y dármela cuando volviese Y ahí está la captura Porque él publicó todo en Twitter Porque estaba asustado Y está Que le puso así Una cruzada Salsa Tal vez exista el viaje en el tiempo Tal vez me haya Estado viviendo a mí mismo En el futuro Y dice que vio al manual del futuro O al manual del pasado Y pone Mierda Creo que me ha visto Nos hemos peleado Se ha abalanzado sobre mí Y por un momento He pensado que me estaba matando Y yo creyéndome todo Y yo creyéndome todo Esto no puede ser No puede ser que sea tan ingenuo yo Bueno chicos Y ahora La parte que todos esperaban Gracias por leer hasta aquí ¿Qué pasa? Contame más Contame más Nunca imaginé esta repercusión Y sí Toda la gente pensando ¿Qué le pasa a este tipo? Que tiene Dos personas paralelas ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Weón Que no me acuerdo En la acción de español Yo solo quería contar Una historia divertida Ha sido toda una mentira Jugaste con mis sentimientos Hijo de puta Con mis sentimientos jugaste Yo no puedo Necesito descargarme No sé qué hacer Porque yo le discutí a mi mamá Yo le decía Mamá Mami Te juro que es verdad Es verdad Ella me decía Callate Callate Y yo Ahora quedó re mal Porque yo le decía No Vas a ver que esto va a salir en la tele Que todo el mundo se va a tirar Y yo Ingenuo que soy Ay Me odio No tengo ningún doble Estaba de vacaciones Con mi novia Y nuestro hijo Fue mi novia Que me hizo las fotos Y grabó los videos El lápiz Era uno de los lápices De colores De mi hijo En realidad Ni siquiera Nos alojábamos En ese hotel Fueron un par de fotos Que hicimos en un hotel Cualquier Siento que decepcioné A mucha gente Y por favor No nos preocupéis Por mi todo está bien Te odio Jugaste con mis sentimientos Y eso No se lo perdona nadie Preguntale A mi ex novio Lo que le pasó Anda a visitarlo Al cementerio Oh re loco Bueno Esa fue la historia De Manuel Bartual El caso viral Que se hizo por ahí Esto seguramente Que lo borren Lo voy a dejar En unos días Así que Gracias a todos Por mirar este video Compartilo Si así se entera La gente Quiere Manuel Bartual Resumito Cortito Lo largo Lo resumí todo Y así que Gracias a todos Por mirar este video Y nos vemos En el próximo video Si no me conoces Suscribite Arre Chau